El gobierno de El Salvador renunció al programa de donaciones de vacunas COVAX de la Organización Mundial de la Salud para ceder su lugar en la cadena de abastecimiento de las vacunas contra el COVID-19 a otras naciones, así lo anunció el presidente Nayib Bukele. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió que cederán su lugar a otros países. Gracias a Dios tenemos más que suficiente y hay otros países que las necesitan. Por su parte, la Casa Presidencial señaló que el proceso de vacunación en El Salvador avanzó tan rápido que les permite atender el llamado de la Organización Mundial de la Salud y ceder su lugar en el mecanismo COVAX. Añadió que se suman a Suiza en solidaridad con los países con menos acceso a las vacunas contra el COVID-19. De acuerdo con dicha fuente, El Salvador ha superado el 70% de su meta de vacunación contra el COVID-19 y cuenta con más de 13 millones de dosis. Según los datos oficiales, el personal de salud del país centroamericano ha aplicado 9 millones de vacunas y además se han inoculado 17.000 personas extranjeras. La población meta que se prevé sea vacunada contra la COVID-19 supera los 5 millones de habitantes. De los más de 6 millones de ciudadanos en El Salvador, el país centroamericano inocula dosis de los laboratorios Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm. Para Noticias 12, Luisa Centeno.